Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Reza y Responde. Recuerden que esta es una serie en la cual contesto sus dudas referentes a One Piece dando mi opinión personal. No tomen las respuestas como una verdad absoluta, ya que es solo mi opinión. Luis Aragón pregunta ¿Podría ser de York que se une a Teach y que le den la fruta de Saturn? Se me ocurrió eso por el hecho de que Teach tiene una ambición parecida a la de York. De por sí la única manera para que York aún tenga participación en la historia es que se termine uniendo a un enemigo que los Mugiwara tendrán que enfrentar más adelante. En este caso los piratas de Kurohige que como sabemos algunos de ellos llegaron a Egghead. Si York no se une a Teach no tiene nada que hacer con los Mugiwara. Vegapunk buscará desactivarla por todo lo que hizo. Mató directamente al pobre de Shaka, eso a mi parecer no tiene perdón. Aún así no veo a Luffy o el resto de sus nakamas matando a York porque sí, y más aún si está indefensa. Vegapunk tal vez, pero ni así, por lo cual como dije una unión con Kurohige haría que York siga teniendo participación en la historia, por lo menos un arco más. Eso sí, darle la fruta de Saturn a York sería demasiado. Esta fruta es tremenda como para que alguien como ella la tenga. Incluso para Teach sería tentador hacerse con ese poder en caso de poder comer una nueva fruta. Esperemos a ver si Oda opta por matar a Saturn, porque si este Gorosei muere, los piratas de Kurohige fijos se hacen con esa fruta. Allí esperar la sorpresa de quien aparece después con ese poder. Joker Free pregunta. En el nuevo opening se spoilearon muchas cosas, pero en una escena se enfocaron mucho en varias gemas y el collar de Bonnie. ¿Será que el collar sí tendrá el dispositivo de autodestrucción de Kuma? Hasta el momento no me he visto el nuevo opening, aunque en Twitter sí he visto algunas imágenes, por lo que más o menos me doy una idea de lo que va. Sobre la escena en específico que mencionas, con muchas gemas y el collar de Bonnie, que como sabemos Kuma se lo dio por su cumpleaños, no creo que sea el dispositivo de autodestrucción. Sería muy perturbador que Kuma le haya dejado a su hija un método por el que podría morir. Si ella lo llegara a activar por error, estaría matando a su propio padre. Lo más forzado a lo que se puede llegar con eso es que de alguna manera Kuma se las arregló para poner parte de su conciencia allí, y en caso de ser destruido, estos volverían a él. Ahora con la lucha de Saturn y Bonnie, sí hay posibilidades de que su collar sea destruido si Saturn sabe el significado que tiene para Bonnie. Así que ojito con esa posible sorpresa. Quiero agradecer a los miembros Don Sifu, Edwin Mejía, Edgar de la Mora, HLCR, Humberto Lara, Ignacio Izaguirre, Gonzalo Águila, Nathanael Real, Dipsy Cainzos, Vegetto HD, Jair López y Leandro Abreu con los rangos Comandante, y a todos los miembros supernovas que se han unido. Muchas gracias por el apoyo. Santiago de Aguilera pregunta, ¿Si York se une a los Piratas de Kurohige, sería posible que Lilith se una a los Mugiwara para ser la rival en la batalla contra la tripulación de Kurohige? Si lo pones de esa manera, estaría muy épico la unión de Lilith a los Mugiwara de forma temporal, solo para que ella se encargue de derrotar a York. Así le dan un poco de protagonismo a los satélites de Vegapunk antes de que pasen al olvido. Aunque Atlas que siempre pasa buscando problemas, también sería una muy buena rival de York. Sin embargo, considero que hay altas posibilidades de Keatlas y sea destruida en el incidente de Khead. Sandra Comez pregunta, ¿Crees que exista la posibilidad de que Garp sea salvado por la tripulación de Bigmon? Me refiero a que se sabe que quieren salvar a Puddin, y si ella está en la misma isla que Garp, entonces ellos irán allí y puede haber un enfrentamiento con los miembros de la tripulación que enfrentó Garp, que además estarían débiles después de ello y sería más fácil enfrentarlos. Me parece que hace un tiempo hablé sobre esta posibilidad, la llegada de los piratas de Bigmon a Hachinosu para salvar a Puddin. Aunque no sé qué tan posible sea, sin la capitana sus hijos están peleando por ver quién asume el mando de la tripulación. En caso de que Katakuri se vuelve el nuevo capitán y después de haber visto cómo se preocupa por sus hermanos, sí creo que iría a rescatar a Puddin, aunque a lo mejor ellos no terminan rescatando a Garp. Quizás Kobe con otros marinos también están yendo a Hachinosu y justo ambos lleguen al mismo tiempo, dándose una especie de alianza dado que ambos tienen como enemigos a los piratas de Kurohige. Se unirían entre comillas por un bien en común. John William Espinosa pregunta Tío Raisax, buen video, felicitaciones. Tengo una teoría. Oda mencionó que la guerra de Marineford a comparación de la guerra final se verá como una pelea de niños. Estoy casi seguro que todos los Yonko harán una alianza con Luffy y pelearán con los dioses celestiales. Asimismo los ex almirantes que también formarán alianzas con Luffy y pelearán con los caballeros sagrados. Podría sumarse ahí Zoru y Sanji. Segundo, si Kizaru decide unirse sea temporalmente a Luffy, en el enfrentamiento con Barba Negra se enfrentaría con Aokiji. Sería bueno que hables de esta teoría, si se puede dar o no. Los que me siguen desde hace mucho saben que siempre les menciono el hecho de que antiguos enemigos piratas de Luffy podrían luchar a su lado en la batalla final contra el gobierno, los Yonkou sobre todo. Yo aún confío en que veremos el regreso de Kaido y Bigmon para la guerra final. Ahora que se vio un poco más el poder de Im-sama y el Gorosei, personajes de la talla de Kaido y Bigmon serían un gran aporte para esta batalla. En Marineford antiguos enemigos de Luffy lucharon a su lado. En esta guerra final contra el gobierno no descarto que ocurra algo similar. Con respecto a una posible unión de Kizaru a los Mugiwara, hace poco hice un video sobre eso y justamente menciono que su emparejamiento quedaría perfecto con el de Aokiji por ambos haber sido almirantes de la marina. Eduardo Vergara pregunta, si el pirata Marco el Fénix no se hubiera retirado de la piratería, él hubiera sido un perfecto prospecto a Nuevo Yonkou. A Marco lo tuvieron en cuenta después de la derrota de Shirohige ya que él quedó al mando de la tripulación, pero con su derrota a manos de Kurohige ya se terminó por decidir que Teach sería el nuevo Yonkou. Ahora de los nuevos emperadores, sí considero Luffy está por encima de Marco en poder y tripulación, por lo que Marco no tiene lo necesario para ser tomado en cuenta por sobre Luffy. Aparte Marco ni tripulación tiene. Por sobre Baggy te lo acepto un poco, pero esa falta de tripulación le pasa factura. Baggy de por sí tiene a Mihawk y Crocodile de su lado, además una gran organización criminal que la forjó en estos dos años como Shichibukai. Así que a mi parecer Marco no hubiese tenido oportunidad de ser Yonkou. Joaquín Correa pregunta. Todavía no entiendo, ¿los pacifistas son clones cyborgs sin libre albedrío o son robots 100% máquina con la apariencia de Kuma? Por lo que se reveló en el pasado de Kuma, los pacifistas son clones del mismo Kuma pero sin libre albedrío, o sea sin conciencia. Estos también fueron modificados para ser cyborgs, aunque claro, Kuma por los poderes de la Nikyu Nikyu es que sobresale de ellos. El proyecto en un principio era denominado Soldados Clones, pero Vegapunk les puso pacifistas por la personalidad de Kuma. Así que en definitiva, los pacifistas son clones de Kuma, armas humanas con un cuerpo real genéticamente creado. Hasta aquí el Raizax responde de hoy. Si quieren participar en un siguiente Raizax responde, solo tienen que comentar su pregunta y si es de las más votadas, aparecerá fijo en el video. También escogeré algunas random para que todos tengan oportunidad de aparecer. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.